como saben la telenovela vivir de amor pues ya está en sus últimos capítulos en méxico y pues acá está protagonizada por kimberledo ramos emmanuel palomares gala montes y gabis panic y puedes sacar vivir de amor pues es una nueva versión de la telenovela portuguesa lazos de sangre la cual pues es traída a méxico por ese gran productor que es salvador mejía la cual pues en el 2021 pues ya nos trajo esa gran telenovela corazón valiente que es una versión de valientes y pues acá les quiero hablar de esa gran pareja que es luciano y fátima pues esta gran pareja o protagónica de la telenovela y pues acá como sabemos que la historia es muy buena está dando buenos números en sus últimas semanas en méxico y siendo que si hubiera sido en el horario estelar y más apegada a la versión original pues hubiera sido un gran éxito ya que como sabemos pues en el horario de las 4 30 de la tarde pues solamente puede haber telenovelas rosas cuentos de hadas y pues acá estamos viendo que por culpa de romina pues ellos están separando se están distanciando y sobre todo por la manipulación que tiene hacia los hijos y cosa que en la versión original pues el personaje de luciano aparece a mitad de la telenovela y pues aunque ella no tiene nada con romina pues ella sigue poniendo a sus hijos en contra y pues acá recordemos que cuando digo cuaro cuando digo cova rubia y mariluz bermúdez pues ya han hecho muchas telenovelas sin duda son una gran pareja y pues acá estamos viendo pues que una mamá como ésta pues no se hace cargo de sus hijos de hecho como que no le interesa su familia primero está su ambición y sus cosas ya que pues como vimos en un principio de la telenovela pues nos deja su suerte por ella seguir según sus sueños pero pues como es una persona ambiciosa pues ha caído en manos de rebeca quien ahora es su asistente pero pues después de si hace las cosas bien los abandona por jugarse con un hombre y pues ahí vemos que él pues se dedica más que nada a cuidar a sus hijos por lo tanto pues no tiene tanto tiempo como para estar con fátima y pues acá romina pues ya ha sido con brise de misael y bruno ya que pues también está enterada de todo lo que están haciendo con la empresa pero pues con ella con tal de recibir dinero y pues ahí la van a involucrar o mejor dicho se va a involucrar en cosas que después van a terminar muy mal donde no puede ir a la cárcel pero pues acá como ya les dije en otro vídeo y pues como les dije en esa versión en la versión original rebeca pues tiene un aliado en la recta final y pues a lo mejor puede ser que acá la camin por romina que a lo mejor rebeca también la puede involucrar en cosas malas donde pues le robó todo el dinero a rebeca huyó con él y la dejó completamente en la calle pero bueno si les gustó el vídeo de like denle clic en suscribir y activen la campanita de notificaciones recuerden que ya tengo varios vídeos acerca del final de vivir de amor ya están en mi canal por si quieren ir a verlo tengo tiene una para productos y brochure y enviamos a toda la república mexicana aquí abajito les dejo el link síganme apoyando para seguir quedando contenido síganme me dicen que es palo y un bajo manriquez8 y también estoy en tiktok como pablo tm tz8 ahora sí me despido nos vemos en un próximo